Miramos muchos rotos que son bien conocidos, esta actividad le decía yo a Wiki que era exclusivamente para niños porque nosotros hemos tenido en esta semana la bendición de conocer a una joven valiosa que llegó con sus hijos el sábado en la madrugada y ya el sábado a las 7 y 30 de la mañana me estaba escribiendo diciéndome que estaba en el país y que estaba preparando la cosa que ella quería donar a lo más necesitado de nuestro país y muchas veces nosotros miramos a los dominicanos que han emigrado de nuestro país que vienen a su país y vienen bebiendo, andando en jipetas, llevándose el mundo por delante y esta joven, siendo ella joven, igual que sus hijos y su hermano, ellos vienen aquí al país pero es a preparar, a preparar cosas que ellos con su propio recurso y con algunos amigos pueden conseguir en Estados Unidos para así de sí presente es una fundación que la joven Aguilda Gutiérrez le va a dar mucho detalle de lo que es Esperanza Job es una fundación que para nosotros podría ser nueva pero en el país ya ha venido varios años asistiendo a lo más necesitado incluso su hijo de Aguilda, ellos tienen una forma de edad que es que van por la calle y cuando ven un niño se paran y le dan cualquier cosa a los niños y entonces el niño de ella extrañaba eso, quería ver a los niños en la calle y esas cosas porque este año quisimos hacerlo un poquito más organizado así y por eso nos valimos de wiki aquí en el barrio de Santa Lucía porque sabemos que él conoce la necesidad y además siempre ha estado junto a ustedes entonces yo quiero que con un fuerte aplauso ustedes en esta tarde reciban a Aguilda Gutiérrez yo soy la presidenta de la Fundación Esperanza nosotros estamos ubicados en los Estados Unidos y lo que nosotros hacemos allá es que recaudamos donaciones y luego la traemos aquí al país aquí tenemos estas donaciones exclusivamente para ustedes para los niños, mujeres embarazadas, algunas recién paridas algunos limpiabotas no es mucho pero lo estamos haciendo de corazón y es una muy buena inclusión muchas gracias por tener aquí esta tarde ¿cuántos niños? ¿cuántos niños? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!